Subiste un video que ya hay personas diciendo, ¿será el disfraz de Sonja para el Día de las Brujas? No entendí. No, 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 mira. Cuando yo estoy en mi casa, en la intimidad de mi hogar, usualmente estoy o con poca ropa o con ninguna. O desnuda, sí. O desnuda, porque pues cierro esa puerta y ya ahí yo estoy en mi salsa. Ahí es donde yo tengo esa paz, esa tranquilidad. Incluso pues Móder está viviendo con mi hermana y conmigo y lo sabe. A veces me regaña y me dice, ponte ropa. Entonces pues cuando por las mañanas me levanto, estoy con mis boy shorts, que son cortitos, que por detrás se te salen entre un poco de narga y de celulitis y se te sale lo que tenga. Pero me siento tan cómoda. Entonces se me olvida y me emociono y hago cosas. Y grabas. Y brinco y salto y grabo. Y de repente te cogen esos videos. Porque yo ni los chequeo, los hice felices, pompié a la gente. Y cuando me vengo a dar cuenta, estamos yo y ella protagonizando en las redes, pero como dos dementes. Son 57 años, me he cuidado. No parezco una nena, yo lo sé que no parezco una nena. No pretendo parecer una nena tan puesta. Que es muy bien. Pero me siento mejor. Claro. Yo me siento bien. Entonces la vida es actitud. ¿Qué yo pretendo? Contagiar. Olvídese de complejo. Las hay llenitas con celulitis. Las vemos flaquitas, fofitas, con un poco de celulitis. Y vivir. Porque no sabemos cuándo esto se nos acabe. ¿Cómo está el amor? Mi corazón está perfecto. Mi corazón está en un estado donde se siente con paz y con tranquilidad y muy bien entendido. Entonces yo creo que ahí tengo un balance muy bueno. No te puedo decir que tengo una relación, pero hay alguien, nos llamamos los socios, que nos respetamos mucho nuestros espacios y cuando compartimos lo hacemos para pasarla bien. Y yo creo que de eso se trata.